Acá acompañando la primera fiesta provincial de Frutos Secos, la verdad que es un orgullo, por un lado, volver a presenciar y poder acompañar una fiesta provincial después de un año y medio de pandemia donde tuvimos que suspender toda la agenda de fiestas populares y esto genera trabajo, por supuesto, a los artistas, a todos los que trabajan alrededor de una fiesta provincial, así que es el lugar muy positivo y todo el mundo, por supuesto, muy contento. Y por otro lado, poniendo en valor una producción que es la de Frutos Secos que no para de crecer, las exportaciones crecen, la cantidad de hectáreas producidas crecen, la mano de obra alrededor de esas plantaciones crece y eso es un buen dato para la provincia y tiene que ver con políticas públicas claras por parte de todo el entramado que hace posible esto, que es el gobierno provincial, que son las cámaras, que son las universidades y bueno, con mucha expectativa para adelante, de que cada vez sea más fructífera la producción que tengamos en materia de Frutos Secos y sobre todo teniendo en cuenta que ya es un emblema a nivel no solamente nacional, sino también internacional, el reconocimiento a la calidad que tienen nuestros Frutos Secos. Todo esto genera trabajo, más allá de poner en valor nuestra producción aquí con los Frutos Secos, en otros lugares con la fiesta del tomate, la fiesta del lúpulo, muchas fiestas productivas tenemos, propio de la idiosincrasia de nuestra provincia, pero también todo lo que genera alrededor de cada fiesta, y sobre todo la generación de fuentes de trabajo que para nosotros es muy importante y sobre todo también teniendo en cuenta que las fiestas populares son parte de nuestra identidad como provincia e integran la provincia de una manera ordenada. Así que eso es importante y lo celebramos.